Venimos a comer un helado de año. Diana me sacó y dije que me tenía una sorpresa. Y me compró un helado. Son como las seis casi de la tarde. Con su dinero. Ya ustedes saben. ¿De qué es el tuyo? Nutella. De Nutella. Y el mío es de fresa. Pero eso tiene leche. ¿Por qué? V. V. Y ya está. Esto ya es otro día Acompañé a Mami a hacerse un análisis Todo salió muy bien Y estábamos cerca del Empire State Ese edificio grandote Que yo grabé ahí Este es el único edificio en la ciudad de Nueva York De donde se puede ver la ciudad entera Ahora nos hemos puesto el hábito De hacer ejercicio en la tarde Y jugamos dolly board Y también saltamos la cuerda A veces también caminamos Pero realmente nos gusta más saltar la cuerda Cada quien hace lo que le gusta Y lo que se le hace más fácil Y por supuesto lo que le funciona ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! pero a Diana le regalaron un carro y entonces y 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 la vamos a probar la vamos a comprar mirenla ahí no te jodes hay que mover esta como agria tienen el anuncio por todos lados entonces no tienen y 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 a este parque veníamos cuando Diana estaba más pequeña y este parque tiene como de todo tiene cancha de jugar fútbol tiene cancha de tenis tiene un parque para niños también tiene agua está como para tirarle agua a las niñas y 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 Uno no lo ha recorrido entero. Yo creo que no. Es que es grande. Mira el otro. Están a cero. Están a jugar un día. No hay tan cerca que está él. No le tienen miedo a los humanos. Los comienes son malos. No, caras. Corre. Él se llevó un bocado. Esto es para los hijos de ellos. Se juntó con aquellos. Mira, tú le tienes que poner. Ah, que todos estos panes están en sí. Ajá. Mira, mira, mira. No, pero yo le sigo, ¿eh? Porque él está del lado de él. No, y cómo él mueve la cabeza para mirar uno. Y se van para el mismo lado. Estamos como el pío que iba a los parques y le hacía la historia. Ajá. A la gente que hablaba. Pero este poquito tiene una creatividad. No, pero aquí hay un saco mío. Sí, sí. ¿Vienen dos? Sí. Hay que ponerla a aprender algo. Lo que allá ponían a los niños a una clase de inglés. Sí. Mira, yo no sabía. O sea, la tradición es más difícil. Y ellos ya tienen niños. Y aprendan a qué manera. No sé. Yo no te grabé saltando. Yo quiero unos patines de estos. Uno, dos y tres. Ah, pues ya sabe. En grabadera. Tiene que tirar la palla. Tiene que tirar la palla. Yo no quiero jugar. Miren, nosotros salimos a una tienda, averiguamos algo de una raqueta y ella tiene 3 horas viendo un incidente que hubo aquí. ¿Eh? Hay un carro, subió en la acera ahí. Parece que chocó. Están los bomberos, la policía. ¿Y tienen hijos? Y vienen más policías, porque yo no entiendo. Que vienen como 80 policías y ambulancias de todo. Miren la ambulancia. Y Diana y yo esperándola a ella. Ven acá. Pero ahora yo soy reportera, parece, porque ella quiere que yo vaya a grabar el carro. En la acera, porque dime. ¿Qué tengo yo que ver con eso? Grábale. Ven, niña, yo no estoy en eso. O sea, ahora yo soy reportera. Pero ahí no hay nadie muerto que ellos, la ambulancia llegó ahora. Y nosotros tenemos 3 horas. Miren, así es que abren las pontas en verano aquí. Las pontas que usan los bomberos. Por el calorazo que hace. Ahí va. Hay veces que tú le encuentras, que la presión está tan fuerte, que los carros se bañan enteros cuando pasan por el agua. Y se cogen la calle entera de la presión que tiene el agua. Nosotros vinimos a la casa ya hace rato. Vinimos a la casa ya hace rato, como les decía. Y las tiendas models de aquí de los Estados Unidos. Bueno, de Nueva York. Aquí donde yo vivo. En este vecindario. Están todas cerradas. Todas. Permanentemente. O sea, que yo fui a mirar si vendían una raqueta. Yo no sé si lo dije. Si vendían raquetas. Y están cerradas permanentemente. O sea. Al igual que Payless. También las cerraron. Esas tiendas aquí en los Estados Unidos. Ya no existen aquí. Y Toy Story también. Donde venden juguetes. También las cerraron. O sea, que lo que está pasando. Es que las compras en internet están gobernando. Al parecer. Venimos a hacer ejercicio. Así que tú vas a venir a hacer ejercicio. Y él lo hace dedos. Tú. Que quieras hacerlo dedos. Ah, no. Primero dedos. No se agarra. No se agarra. No se agarra. Salta. Nadie saltó así. Ya dice uno. Nadie saltó así atrás. No se agarra. vamos a dejar que uno caliente porque de dos es más trabajo yo me estaba grabando si yo lo haré sí sí no 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 Ah, que tú la cortas, que tú la cortas, estaba muy largo, por eso Viena no podía acceder a mí. Ahora tenemos el hábito de venir a saltar las cuerdas y a jugar voleibol con esa pelota. Ahora en verano que podemos salir y a Dena le gusta jugar voleibol. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!